O sea, va completamente igual Vale, entonces ¿Cuál es el punto? El punto aquí está La pregunta que ha hecho Tonka La pregunta que ha hecho Tonka Habiendo hecho ya esto, ¿vale? Habiendo ya hecho esto Por un lado, que es Esta es la skill wheel Que yo me voy a quedar, ¿vale? Esta es la skill wheel Que yo me voy a quedar, con esta gema de esta manera Entonces, lo que hace tiempo Estuvimos hablando, sí, sigue la de Sorry Grand, lo que hace tiempo aquí estuvimos Hablando, que era más rentable Si subirte Más 10 de damage Healing ¿Vale? Más 10 O utilizar La gema en este caso De aquí, de Lexura Medico ¿Vale? La curación de Lexura Medico 10%, entonces Vamos a hacer una cosa hoy Vamos a comparar que te sale más rentable Si el 10% de Base Healing de Lexura Medico ¿Vale? 10% del Base Healing De Lexura Medico, o El haberte subido en la skill wheel Más 10 de damage y Healing ¿Vale? Entonces, vamos a irnos al Al Rey de Thais ¿He cambiado? No sé que he cambiado Ah, no he cambiado nada Vamos a irnos al Rey de Thais Y vamos a probarlo Primero vamos a probar No, no he desintegrado No, no he desintegrado Primero vamos a probar El El Lexura Medico ¿Vale? Vamos a cambiarlo, de hecho Placing Vessel Vale Tenemos equipado ahora mismo Lexura Medico Lexura Medico Y ahora probamos O sea, y después de probar este Probaremos el de El de El de El de más 10 ¿No? El de más 10 El de más 10 Vale, esto lo voy a guardar todo Vamos a sacarlo Quitarlo de aquí ¿Qué tal Millus? ¿Cómo estás? Buenos días Vale Heil King Vale Vale Vamos a hacer la prueba Acordaos Estamos haciendo primero la prueba Con El Damage Perdón, el damage El Base Healing El base Curación base ¿Vale? Del Exura Medico Vamos a probar los Exura Medico Tampoco hace falta Probar 500 Pero bueno, vamos a probarlos Y a ver qué tal la curación 770 690 720 769 758 692 700 750 730 720 750 730 730 650 770 720 650 660 700 745 710 730 650 660 684 Bueno, no está mal O sea, de mínimo 650 Y de máximo 750 No, no, porque he hecho alguno de 750 He hecho alguno de 750 Vale Ahora vamos a probar Vamos a probar Quitándonos la curación ¿Vale? La base Base Healing Y nos ponemos Y nos ponemos El de más 10 Vale Vale, está todo bien Más 33 Vamos para allá Vamos a probar Hile King Fuck Le voy a subir un poquito la manada Vamos 740 690 640 630 640 680 720 637 627 700 684 700 740 730 700 730 740 640 724 663 694 667 750 630 720 730 730 730 Yo te diría que el mínimo sí que ha sido un poco más bajo Yo te diría que el mínimo ha sido un poco más bajo Te diría que sí Que ha sido un poco peor O sea, sacamos en... No, la media ha sido más baja Tonka La media ha sido más baja, eh La media ha sido más baja Sacamos en conclusión que Hay... Pero bueno, no ha sido tan baja, eh Ha sido un poco menos, eh Tampoco vamos a decir que ha sido una gran diferencia Vamos a decir que ha sido un poco de diferencia Tampoco ha sido tanta O sea, de aquí sacamos en conclusión que De llegar a tener más 10 En el... En el... En el... En la skill wheel Y compararlo con una gema que te da 10% de curación aumentada Te sale mejor tener 10% de curación aumentada Hablando en healing ¿Vale? Hablando en healing Pero claro Gano más 10 de daño también Gano más 10 de daño también Entonces La curación va a ser más baja, sí Pero vamos a pegar un pelín más ¿Vale? Esos 70 niveles más Ese tal Pero... Está claro que la gema de curación Hostias ¿Sabes? Había una diferencia Había una diferencia Hostia Ahí está ¿Sabes? Que no es tanta Pero está ahí O sea, no es tanta No ha sido tan grande Pero está ahí A ver, bueno Si licheas mucho, sí Licheas mucho igual Sí que compense Pero claro ¿Qué te quitas? ¿La del Exori Grand? O sea, no te puedes quitar La 5% de base De la mancha del Exori Grand No te puedes quitar 5% de base Del Exori Grand ¿Qué te quitas? La del Exori Grand Es una locura No puedes hacer eso Y del 5% de base Y del 5% de base Aumenta el 7,5% Claro Entonces Hubiera preferido El Exori Grand Primero No, no, no No Bueno Me hubiese dado igual El uno que el otro La verdad Sinceramente No se da igual Pues yo esperaba Yo esperaba Sinceramente Yo esperaba Sinceramente Que Que fuese más O fuese más ¡Le Doble del Exori Grand Yo esperaba Yo esperaba Si te quitas Quepuedes Y Eh